Literadas actualidad deportiva en el estelar, la final de la Serie Nacional de Béisbol atraviesa las jornadas de descanso y traslado. Desde el próximo jueves, el estadio latinoamericano encenderá las luces para acoger a Industriales y Las Tunas en un playoff que marcha 2-0 favorable a los leñadores. Pero, ¿cuántas veces ha sucedido esto? Según los numeritos del estadístico Hernán Ivo Álvarez, en 20 oportunidades, la discusión de un título ha comenzado con un 2-0. De ellas, en 17 ocasiones ha ganado quien comenzó delante. O sea, solo tres equipos han sido capaces de revertir semejante desventaja en una final. Ello ilustra un panorama muy complicado para los azules y muy esperanzador para los leñadores, el mejor equipo de la etapa regular. Con una potente ofensiva y un resolutivo picheo, los tuneros han logrado llevarse los dos primeros desafíos de esta final. Ahora bien, muchos aficionados dan por definida a esta porfía. Antes de hacer eso, les propongo repasar dos antecedentes. El estadístico Wilber Rodríguez nos facilitaba algunos datos. En la serie número 57, Las Tunas derrotó a Granma en sus dos primeros partidos en el estadio Julio Antonio Meya, pero luego se dieron 4-3 y los alazanes se proclamaron monarcas de la serie nacional de béisbol. Mientras, hace 13 años, en la serie número 49, Industriales enfrentó un panorama similar al de esta final. El final comenzó con un 2-0 en contra en el estadio Augusto César Sandino ante Villaclara y ganaron el séptimo para proclamarse campeones y alzar así su duodécimo título. Sea cual sea el resultado, el ganador siempre será el aficionado. Ese que ha llenado el estadio o ha disfrutado desde su casa de una final llena de emociones. Sí, errores e imprecisiones han marcado esta serie y mellado un poco el espectáculo. Los nervios a veces pasan factura, pero sin dudas han sido partidos de mucha entrega y sacrificio para ambos conjuntos. ¿Quién ganará? Y mañana será banderado el equipo de Bayamo que representará a Cuba en la serie mundial de las pequeñas ligas a partir del 16 de julio del presente mes en Pensilvania, Estados Unidos. Con el director del equipo, Vladimir Vargas, conversó el colega Pablo Otero. Después del triunfo que alcanzamos a nivel nacional, el equipo se ha enfrentado a una preparación donde nos hemos basado principalmente en la primera parte, en la preparación física, buscando la base de todas las capacidades físicas para enfrentarnos a la preparación técnica y táctica. El equipo en estos momentos se encuentra en buenas condiciones, han cumplido con todos los parámetros del entrenamiento, la preparación psicológica, hemos trabajado en el pensamiento táctico en el juego, las acciones técnicas y tácticas y así el equipo se encuentra en condiciones de enfrentar esta competencia a buscar un mejor, un buen resultado, realizar un buen espectáculo para lograr las metas trazadas que es la victoria al final. ¿Está consciente de que el reto es bien difícil por los rivales que va a enfrentar? Sí, nosotros hemos estudiado este tipo de competencia, vemos que hay un gran nivel por parte de los equipos participantes, pero bueno, la mentalidad de nosotros siempre va con el objetivo de hacer un buen papel, de buscar un resultado y que los niños principalmente disfruten y se diviertan en la competencia. Y con esta información finalizan los deportes. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.